Música Decía el Ministro de Educación, Romualdo Azucar, es el comedor más grande que tiene la República Dominicana. Imagínense ustedes más de 2 millones de estudiantes, a esta hora están en sus comedores para el momento del almuerzo. Tenemos una gran cantidad de servidores que se encargan de que todos los días a esta hora tengan la comida preparada para cada uno de los estudiantes. Este programa es un programa abarcador, son muchos los estudiantes que no tienen ya que traer su luchada de su casa porque comen en los centros educativos y una comida balanceada y de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!